hola que tal amigos como estan? pues el dia de hoy nos encontramos en un nuevo video el dia de hoy vamos a traer un poquito de alegría en estas colonias de la ciudad de la paz y sobre todo traer un poquito de ayuda nuestros amigos de panaderia Lilia nos ayudaron con una rosquita por el dia de hoy y vamos a recorrer la colonia esta que ya ando mas perdido, no se ni por donde ando pero vamos a visitar una familia que nos han pedido el apoyo siempre venimos llegando a visitar la primera casa, la primera familia que que nos recibieron aquel dia, cual fue el dia? el 24 de... fue en diciembre no? el 22 de diciembre y pues aqui andamos, si mire esta como esta? si como esta? vamos! eh? hola hija gracias hola hola listo ya esta bien? ya esta bien? ya la pudiste venir al otro año, me traigo cargando a mi otro bebe que? como esta mi jefe? buenas y eso esta enfermita? una me la operaron ah ok que? 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 como 6 7? 1 2 3 4 5 6 y de hecho con los pies ah esta del otro lado mira que? 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 si? que? 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 ah ok que? con un chocolatito ahorita para que se las coman Pero pues ya, gracias a Dios Fue rapidito ahí, nada más falta el chocolatito ¿En dónde? Acá por el libramiento Pero todo bien Gracias a Dios, todo salió bien, nada más que me lo operaron ahí ¿Qué año fue? No, el año pasado, ¿no? El año pasado fue Me lo operaron, duró una semana en coma Ella, ¿y cómo está? Pues ya, miren, ¿me puede ver? Mira Y ahorita le digo, aquí venimos con mi mamá Mi mamá también atendía 5 metros Al metro de Cristo Pero fue caminando Y íbamos por una pizza Y por mandado Y salió más cara la pizza y el mandado Era un fin de semana Acababa de salir el de trabajar, me trajo mi gas Digamos, todos contentes Era bien contenta Vamos a ir a comer pizza Vamos a ir allá Y siempre pasábamos por ahí Pero nunca se ve uno, ¿no? La gallina le están picoteando ¿Qué? ¿La gallina? La gallina le están picoteando Esa es suerte Ahora tienes que guardarlas, mejor Porque se las van a picotear Y no, pues qué mala onda Pero lo bueno es que todo está bien Y es lo importante Y ya habíamos pasado, ¿no? Ya habíamos pasado la vez pasado y no lo sabíamos No, es que... Ya fuimos a Paraguay salida Ya fuimos a Paraguay salida Sí, sí ¿Qué ya fue el día del niño? ¿Se está acordando de mí? Primero ya estoy de ayer ¿Quién sabe? Me acordé como... Creo que... Dijo que iba a venir el día de los niños Y ese día ya no estuvimos, pues Y viene el día del niño El día del niño fue cuando vino Y ese día ya no vine Pero... Traje... Nieves, ¿no? Sí, traje nieves Nieves de garrafa Sí, pasamos por aquí en la moto Ay, qué mal Es que desniegue Pero vamos a seguir viniendo más... Más seguido Posiblemente... Sí, pasamos La vez pasada trajimos una peluquería para acá ¿Verdad? Ah, con los de Barber Shop Ajá... La demo me trajo una peluquería Le estábamos cortando el pelo Una pelu... Es una barbería de... De primera calidad Me trajimos para acá Nos apoyaron ellos... Demasiado Y les gustó la idea de volver a venir Sí, también les gustó la idea de volver a venir Sí, porque hay mucha gente que sí A veces no tiene dinero como... No... No... Son de primera... Son de cinco estrellas ahí para cortar el pelo No creas que... No, son gente profesional A veces no se encuentra porque luego nos vamos... No, ya sé... Pero para la otra vamos a volver a venir... A menos... Gracias... Gracias... Bye... Bye... Nos vemos rato... Nos vemos rato... Le beso... Ok... Vamos, vamos... Nos vemos rato... Dale... Vamos a la hora... Muchas gracias... Bye... Bye... Ahí está... El Pacheco... Ahí está... Ah... Ok... El Pacheco... ¿Este es usted? Sí... Lo ya marcamos... ¿Me agregue? Sí... ¡Uya! Chicos, estamos allá... Estamos a escondidos... a los palos tiernos... Los pones a pegar el gordo... nos dejaron de llegar el gordo... estamos atrás... Acharse el arroyo... Si no hay vamos a rastrearlo... ¿Cómo se llama? Ricardo ¡Ya me llamo! ¿Qué colonia aquí? Sí, yo se vuelve ¿Por qué amor? ¿Por qué corrisas para allá? Vale, gracias ¡Gracias! Que son las primeras que vinimos a visitarnos Son las primeras que les llegamos directamente Les llegamos de piquete Derecho a visitarnos Y apoyarlas sobre todo Nosotros siempre han estado Esperándonos Porque los días que hemos venido El 11 de enero, el 24 Y el diciembre Siempre, casi casi nos están esperando Afuera Y la verdad Me llena de De gran satisfacción El saber que alguien te está esperando Que alguien te está esperando Y que te espera con ansias Seguirle por aquí Sí, no, como acá Se la voy a dar a usted, mira Porque no se haya volvido Si, no se haya volvido ¿Qué es el desierto? ¿Qué es el desierto? No sabemos lo que ellos hacen, es una gran labor lo que hacen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bye.